Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abieser. Su hijo, Gedeón, estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero, le contestó Gedeón, perdón, señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablan nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces, el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón, perdón, señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió, yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se la ofreció al ángel. Pero éste le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego, el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces, se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, que la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19 versículos 23 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente les respondió Para los hombres, eso es imposible Mas para Dios, todo es posible Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo Yo les aseguro que en la vida nueva Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Ustedes, los que me han seguido Se sentarán también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que por mí haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre o esposa o hijos O propiedades Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión De las lecturas de hoy Continuamos leyendo del libro de los jueces Y aquí tenemos a uno de los jueces Uno de los principales Y hemos de entender que por juez No son los jueces al estilo De los que puso Moisés Para ayudarles a guiar al pueblo de Israel Para ayudar a gobernar al pueblo de Israel Los jueces aquí En este libro histórico Son más que líderes civiles Son guerreros 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 que Dios llama Para defender a su pueblo Y esta parece ser la función principal De los jueces en este libro histórico Gedeón es uno de los principales Les mencionaba ayer que Hay unos doce jueces Que resaltan en este libro de jueces Seis principales y seis menores Y Gedeón es uno entre los principales Dice En aquellos días vino el ángel del señor Y se sentó bajo la encina de Ofra Que pertenecía a Joás De la familia de Abieser Su hijo Gedeón Estaba limpiando trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Cuando el señor Cuando el ángel del señor Se le apareció y le dijo El señor está contigo Valiente guerrero Es una escena muy interesante Gedeón Está dentro del lagar Porque No quiere que los madianitas Lo vean Los madianitas Es una tribu Nómada Que constantemente Está saqueando A los pueblos de Israel A las tribus de Israel Los madianitas Es un pueblo nómada Del norte de Sinaí Y es de este pueblo De los madianitas De donde salió La esposa de Moisés Así que es un poco irónico De que Ahora estos madianitas De donde sale la esposa de Moisés Ahora son los que están saqueando Constantemente A los pueblos A las tribus de Israel Y Gedeón Está limpiando el trigo Dentro del lagar Porque no quiere que Lo vean Los madianitas Y vengan Y le quiten Y saquen Su propiedad de trigo Y es ahí donde viene El Señor En forma humana Cuando habla Del ángel del Señor Es presencia del Señor En forma humana Que viene al encuentro Con Gedeón Y las palabras del Señor A Gedeón Es muy interesante El Señor Está contigo Valiente guerrero ¿No? Recordemos Como el arcángel Gabriel Se introduce A María Cuando le viene A dar el anuncio De que Dios La ha escogido Para que sea la madre De nuestro Salvador Pues algo similar Pero aquí Dios Por medio del ángel Se está refiriendo A un hombre ¿No? Y aquí le llama Guerrero Valiente guerrero ¿No? Y así como María Se sorprendió Ante tal saludo Del arcángel Gabriel Pues aquí también Gedeón se sorprende Bueno Y esto de Valiente guerrero ¿Para quién? De seguro que Gedeón Ha de haber volteado Para atrás Y dice ¿A quién se refería Esta persona Al llamarle Valiente guerrero? Y le contesta Gedeón Perdón señor mío Si el señor Está con nosotros ¿Por qué han caído Sobre nosotros Tantas desgracias? ¿Dónde están Aquellos prodigios De los que hablaban Nuestros padres Cuando nos decían El señor Nos sacó de Egipto Ahora en cambio El señor Nos ha abandonado Y nos ha entregado A los marianitas La pregunta Y sospecha De Gedeón Pues es muy humana Si Dios Está con nosotros ¿Por qué tantas Desgracias? ¿Por qué tantas Conquistas? ¿Por qué tantos Saqueos De los marianitas? ¿Dónde están Los prodigios? Los actos Heroicos Que Dios Hizo por nuestro Pueblo Desde que nos sacó De Egipto Pero lo que Gedeón Aquí No No introduce Es El por qué Dios Permite Que estas Desgracias Caigan Sobre Su pueblo Es por la Infidelidad Es por Abandonar La alianza Es por Ir detrás De otros Dioses Es por Poner la Confianza No en Él Sino En otros Dioses El pueblo Se ha Prostituido Y es Este es Parte de lo que Gedeón No incluye En este Análisis Que él hace De su realidad Si Dios Está con nosotros ¿Por qué tantas Desgracias? Dios No le contesta La pregunta No entra en detalles Ya eso Todo eso Lo escuchamos En la lectura De ayer Pero Dios simplemente Le contesta Con una propuesta Y la propuesta El Señor Es muy interesante Por la forma En que Gedeón Le responde Así que Dios No contesta Las preguntas Digo Dios no le contesta Las preguntas Que Gedeón Le hace En torno a Si estás con nosotros ¿Por qué tantas Desgracias? Entonces Le dice Dios Por medio del ángel Entonces el Señor Se volvió Hacia Gedeón Y le dijo Usa la fuerza Que tienes Para ir A salvar a Israel Del poder De los Madianitas Yo soy El que te envía Y aquí es Donde se pone Interesante La cosa Gedeón Le plantea Preguntas Muy básicas Y sencillas Si tú Estás con nosotros ¿Por qué Tantas desgracias? Y el Señor Le dice Bueno Ok Te mando A ti Te mando A ti Para que tú Salves A Israel Y la reacción Sufriendo Para que tú Seas Para que tú Para responder A la necesidad Que tú Mencionas Y es ahí Cuando nosotros Nos echamos Para atrás ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y yo por qué? ¿Y yo qué he hecho Para que tú me llames? Es ahí Cuando La mayoría De nosotros Nos Reaccionamos Como Gedeón Gedeón Le dice Perdón Señor mío Pero Voy a salvar Yo a Israel ¿Quién soy yo? Mi familia Es la más pobre De la tribu De Manasés Y yo El más pequeño De la casa De mi padre Aquí entran Los peros ¿Pero yo quién soy Para hacer tal cosa? ¿Pero yo quién soy Para que me llames? ¿Pero yo quién soy Si yo soy más pequeño El más débil El más insignificante? Y aquí Las muchas Las muchas Objeciones Los muchos Peros Que le ponemos Al llamado Al Señor Somos muy buenos Para quejarnos Con él Somos muy buenos Para pedirle cuentas Pero cuando Dios Nos dice Ok, está bien Entiendo Tus preguntas Entiendo Tus quejas Entiendo Tus lamentaciones Ok Te llamo a ti Para que tú seas Instrumento mío Para que resuelvas Lo que te agobia Para que resuelvas Para que tú seas Una respuesta A las lamentaciones Y es ahí Cuando nosotros Nos echamos Hacia atrás Qué interesante Pero el Señor Le responde A Gedeón Yo estaré contigo Y tú derrotarás A todos los Madianitas Como si fueran Un solo hombre Así que la respuesta De Gedeón Es algo muy común Que encontramos Entre nosotros A veces queremos Que la ayuda Del Señor La victoria Del Señor El socorro Del Señor Caiga como Del cielo Como acto De magia Pero si la respuesta Parte de mi respuesta A tu pregunta A tus necesidades A tu lamentación Y sufrimiento Si Dios A ti Que escuchas Esta reflexión Te dice lo mismo Sus llamados Yendo en busca De los que Ante el mundo Ante la sociedad Son insignificantes Es el caso De David Que es el más joven De sus hermanos El caso De Saúl También Que vino De una de las tribus Más pequeñas De Israel Es el caso De Jacob Que era el hermano menor Y Esaú Era el hermano mayor Y sin embargo Dios escogió Tanto a Jacob Tanto a Saúl Como también A David Que eran Los más Insignificantes Que eran Los menos apropiados Pero que Fue Dios Fue la gracia De aquel Que los llamó Que los capacito Y les dio Lo que necesitaban Para que El llamado De Dios Fuera Fructífero Bueno igualmente A ti Igualmente a mí Que somos llamados A confiarnos En aquel Que nos llama Seguimos con los peros Seguimos con las objeciones O nos confiamos A aquel Que nos llama Sea cual sea El llamado Que Dios te hace A ti Así que Dios Le dice por medio Del ángel A Gedeón Yo estaré contigo Tú derrotarás A todos los madianitas Como si fueran Un solo hombre Y aquí ya Gedeón Se arma de valentía Y entonces Acepta la invitación El llamado Que Dios le hace Y quiere hacerle Una ofrenda A Dios Le dice Si he alcanzado Tu favor Dame una señal De que tú eres El que me habla No te vayas De aquí Por favor Hasta que vuelva Con una ofrenda Y te la presente Así que ya Gedeón Está más receptivo Al llamado Que Dios le hace Por medio De este ángel Y quiere ofrecerle Una ofrenda Como acción De gracias Como confirmación De que es Dios Quien lo llama Lo cual No es nada De otro mundo Es algo que Constantemente También nosotros Le pedimos a Dios Dame una señal Dame algo Para que yo pueda Confiarme De que No me estoy inventando Lo que yo entiendo Lo que yo diciera Sino que eres tú Quien me llama Gedeón Entró en su casa Preparó un cabrito Y con una medida De harina Hizo unos panes Sin levadura Puso la carne En una canastilla Y el caldo En una olla Lo llevó Bajo la encina Y se la ofreció Al ángel Así que aquí Gedeón Prepara la ofrenda Un cabrito Cocinado En jugo parece Y unos panes Sin levadura Se los lleva Al ángel Que Gedeón Aún no sabe Quien representa Este ángel El ángel Recibe la ofrenda Y le dice Ponla sobre esa piedra Toma la carne Y los panes Sin levadura Ponlo sobre esa roca Y derrama encima El caldo Que Gedeón Lo hizo así Luego El ángel Del señor Acercó la punta Del bastón Que tenía en la mano Y tocó La carne Y los panes Sin levadura Salió fuego De la roca Consumió La carne Y los panes Y el ángel Del señor Desapareció Así que la ofrenda De Gedeón En las manos Y poder del ángel Se convierte En holocausto Holocausto Es cuando Se quema Se quema Para el señor La ofrenda Que se hace Y es aquí Lo que El ángel Hace con la ofrenda De Gedeón Gedeón Hace la ofrenda De comida Para él Pero Dios Por medio del ángel La convierte En un holocausto Y al quemarla Entonces Es la señal Para Gedeón De que Dios Ha aceptado Su ofrenda Y de que Dios también Ha aceptado El llamado En respuesta Que ahora Gedeón Le hace Entonces Se dio cuenta Gedeón De que Era el ángel Del señor Y exclamó Ay Dios mío He visto al ángel Del señor Cara a cara Que el tabú De aquel entonces Era de que Ningún ser humano Podía ver La cara del señor Y vivir Esto fue también El tabú Que también Moisés Responde Cuando Está cara a cara Al señor Pero Eso fue un privilegio Que Dios le dio Tanto a Moisés Y ahora se lo da También a Gedeón De que pueda Hablar cara a cara Con él El ángel Representa La presencia Misma del señor Y por eso Gedeón Piensa que va a morir Porque ha visto La cara del señor En la forma Humana De este ángel Que estuvo Conversando con él Pero el señor Le dice Que la paz Sea contigo No temas No morirás Gedeón Levantó Un altar Al señor En aquel lugar Y lo llamó La paz Del señor Que bello nombre La paz Del señor Muy bien Pasemos ahora Al evangelio de hoy Que continúa Directamente Del encuentro De ayer De Jesús Con el joven rico Que vino a preguntarle Sobre la vida eterna Y Jesús Dice En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Yo les aseguro Que un rico Difícilmente Entrará En el reino De los cielos Se lo repito Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos Así que Estas palabras de Jesús Van en relación A la respuesta Del joven rico Que no estuvo dispuesto A dejarlo todo Para confiarse plenamente En la providencia De Dios Y después Venir y seguir a Jesús Así que El joven rico Prefiere La seguridad De su posesión Y su riqueza Que la seguridad En Dios Y por eso Aquí Jesús Dice Que un rico No puede entrar Al reino De los cielos Y aquí El problema No es La riqueza No es Las posesiones El problema Se encierra En que Un rico O alguien Que tiene posesiones Ha reemplazado A Dios Ha desplazado A Dios Del centro De su vida Y ha puesto Su seguridad En sus posesiones Y en sus riquezas Aquí está El problema Aquí está El pecado El desplazo De Dios Del centro De sus vidas Hay Personas Que son ricas Pero que No han desplazado A Dios Del centro De sus vidas Y de que Por tanto Si son ricos Dios los ha bendecido Pero no ven Su riqueza Como La seguridad De sus vidas Así que Jesús No está Condenando La riqueza Por sí misma Dios No rechaza A una persona Que sea Rica Si es que Esa persona Comparte De lo que Dios Le ha dado Y que No Desplaza A Dios Del centro De su vida Jesús dice Se lo repito Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una huja Que un rico Entre en el reino De los cielos ¿A qué hace referencia Esto del Ojo de una huja? Algunos comentaristas Dicen que El ojo de una huja Se refiere A una Puerta Muy angosta En la entrada De Jerusalén Por la cual No podía pasar Un camello Otros dicen Que se Refiere Al ojo De una huja Que es imposible Meter a un camello Por el ojo De una huja Para mí Lo que tiene más sentido Es la huja No una puerta Angosta En Jerusalén Sino una huja Puesto que Es una exageración Que hace el punto Por ejemplo Cuando Jesús Habla acerca De la pelusa En el hermano Y de la viga En tu ojo También es una Exageración extrema Pero Hace el punto Hace el punto ¿Cómo tú vas a Querer sacarle La pelusa En el ojo De tu hermano Cuando tú No te das cuenta De la viga Que llevas dentro En el tuyo Igualmente aquí La exageración La imposibilidad De meter un camello Por el ojo De una huja Es una exageración Extrema Pero que ya Hace el punto Y el punto Es eso De que Un rico No puede entrar Al reino de Dios Si es que Ha desplazado A Dios Del centro De su vida Y lo ha Reemplazado Con su seguridad En sus posesiones Y en sus riquezas Ahí está el problema Del rico Pero nuevamente Dios No está rechazando No está Condenando la riqueza En sí misma Al oír esto Ahora viene La reacción De los discípulos Al oír esto Los discípulos Se quedaron Asombrados Y esclavaron Entonces ¿Quién ¿Quién podrá Salvarse? ¿Quién podrá Salvarse? Nuevamente así En forma de resumen ¿Cómo contestar La pregunta Que quizás Resalta En esta escena? ¿Qué tiene De malo La riqueza ¿Qué tiene De pecaminoso Ser rico? Número uno Haced la riqueza Nuestra seguridad Y no Dios Cuando se desplaza Dios del centro Número dos Acumular Y no compartir Cuando hay Tanta necesidad En torno A nosotros Así que la riqueza Se convierte En pecado Cuando lo vemos Como algo mío Solamente Y no como algo Que viene de Dios Y si es que Uno entiende Lo que uno posee Lo que uno tiene Como bendición de Dios Entonces Todo Todo lo que viene De Dios Nunca Nunca Es simplemente Para uno Es para uno Y para que por medio De uno También otros Lleguen A conocer a Dios Y al conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo Así que Una persona Que tiene muchas posesiones O muchas riquezas Que no comparte Lo que tiene Pues ya entonces Su riqueza Se convierte En un obstáculo En un pecado Porque Lo ve como algo Personal Y no como algo Que ha recibido de Dios Y número tres Aquí la reacción De los discípulos Tiene que ver Con la noción Muy común En el tiempo De Jesús De que El que era rico Era rico Porque Dios Lo había bendecido Y el que era pobre Es pobre Porque Dios Lo había castigado Entonces Jesús Está rechazando Rotundamente Esta mentalidad De que el rico Es rico Porque Dios Lo ha bendecido Y que el pobre Es pobre Porque Dios Lo ha Lo ha maldecido O lo ha castigado Jesús Jesús rechaza Totalmente Esta forma De pensar Esta mentalidad Para los hombres Eso es imposible Más para Dios Todo es imposible Ahora viene Viene la pregunta De Pedro Entonces Pedro Tomando la palabra Le dijo a Jesús Señor Nosotros lo hemos Dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Aquí Pedro está pensando Como la mayoría De los judíos De su tiempo De que El reino de Dios Va a ser algo físico Va a ser algo material Y que cuando Jesús Entre a su reino Pues ellos Que están Cercas De él Pues recibirán Buenos puestos Un buen hueso Porque somos Los acercados A él Así que La idea Que Pedro Tiene del reino De Dios No encaja En como Jesús Entiende a sí mismo Jesús aquí Les habla De un reinado En el cual La vida Se vive En común La vida Se vive Respondiendo A las Necesidades De otros De acuerdo A la habilidad De cada quien Jesús le dice Yo les aseguro Que en la vida Nueva Cuando el hijo Del hombre Se siente En su trono De gloria Ustedes Lo que me han Seguido Se sentarán También En doce Tronos Para juzgar A las doce Tribus De Israel Así que Los doce Discípulos Apóstoles Que Pasarán A representar Los jueces De las doce Tribus De Israel Y todo aquel Que por mí Haya dejado Casa Hermanos Hermanas O padre O madre O esposa O hijos O propiedades Recibirá Cien veces más Y heredará La tierra eterna Aquí Jesús No quiere decir Que vamos a Recibir propiedades Títulos de propiedades O posesiones De lo que habla Es la vida en común Y aquí En estas palabras De Jesús Se lleva a cabo Lo que Decimos De cada uno De acuerdo a su habilidad Para cada uno De acuerdo a su necesidad Repito De cada uno De acuerdo a su habilidad Para cada uno De acuerdo a su necesidad El reino de Dios Nos llama A una vida En común En la cual Las necesidades De aquellos Que están necesitados Sean respondidas Por aquellos Que tienen La capacidad Y habilidad De contribuir Y de resolver Aquí Hay una mutua Responsabilidad Tanto del pobre Como del rico De los que tienen Y de los que no tienen Y lo que Jesús Promete Cien veces más Por encima De lo que De lo que uno Puede sacrificar No es En títulos No es en propiedades Sino que es La vida en común De que Una vida compartida En común Es una vida En la cual No hay Carencia No hay necesidades Porque La comunidad Busca Resolver Las necesidades De aquellos Que forman Parte de esta Comunidad Es un sistema Tanto social Como económico Que contradice La mayoría De los sistemas Sociales Y económicos Que hasta ahora Hoy en día Hoy en día Conocemos Lo de Jesús No es un comunismo O un Socialismo Al estilo Que lo vemos Hoy en día En algunos países Es un comunismo Es un socialismo Fundado No en la política Sino en el amor Y es algo Radical Radical Que nos reta A repensar Lo que significa Ser un pueblo De Dios Lo que significa Ser un ciudadano Del reino De Dios Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios Los bendiga Radio claretamérica Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio claretamerica Arroba gmail Puntacom Puntacom Puntacom